está usted pensando en adquirir algún ejemplar en específico bueno acá la tenemos dos buenas opciones contanos giovanni bueno acá tenemos dos animalitos uno es guir con indo brasil y pues el otro que tenemos allá de la parte de atrás lleva ya tres tres mezclas de sangre porque él es criollo del corral de nosotros muy bien vamos a hacer un ladito para que vean el otro es el 030 en su oreja este 030 es hijo de vaca bronzuis con guir la vaca es hija de nuestro toro jaguar y el padre pues es un girolando él lleva mucha leche también lleva que le puede transmitir a la vaca rusticidad o resistencia en estos climas que nosotros tenemos acá en oriente qué podemos encontrar en ganadería gs vamos a ver tres buenas opciones a continuación dino giovanni qué genética vemos acá bueno este es el torito sardo la raza de él es sardo negro con guir hijo de toro guir y vaca sarda negra él va a transmitir mucha resistencia al ganado que sea ya línea lechera y pues si es el ganado línea cárnica o de oreja pues también le puede transmitir mucho él ya prácticamente estos dos toros ya están trabajando ya el cliente que quiera tenga vaquitas así que ya quieran todo pues ya ellos ya están listos este igual es un toro criollo hijo de nuestro toro jaguar en una vaca bronzuis los tres proporcionan muy buenos resultados en ganaderías lecheras o conas podrías decir si los tres porque el primero pues es un toro hijo de una vaca sarda negra muy buena en leche y de un toro guir con característica lechera el segundo pues ya mi toro ya es un toro probado en la raza guir ha ganado grandes campeonatos acá en el país y ya es que ya tenemos un animal con resistencia y con mucha característica lechera el de atrás pues es un guirolando pues todos sabemos que guirolando es la raza que sí y acá está porque lo vean amigos cuál es su contacto puede repetirlo nuevamente para que los amigos puedan copiarlo por ahí apuntarlo en su agenda el área es 503 el número es 7870 6133 qué tal qué tan bueno es ese que pinta las hijas por el color éste está bonito está rojo sardo i conseguir un buen ejemplar muchas veces cuesta amigos ganaderos pero acá les tenemos la opción que se está buscando cuéntanos giovanni qué es la raza de este ejemplar que vemos o el cruce este todo es un toro guir pero no es un guir así de alguna gran calidad si usted puede ver todo tiene todas las características de la raza pero si usted ve ya la característica lechera en los otros animales que hemos visto ya no es igual puede que esté equivocado pero si lo tenemos como un animal guir puro pero un animal regular no un animal top de la raza cuéntanos qué tan bien pinta las crías de este ejemplar pues ya se le dieron las primeras crías a este toro porque es un toro de tres años pinta el pinta con vaca regular pinta un poco tirado color rojizo y con vaca roja pues pinta rojo sardo pinta bien bonito el toro qué bien la verdad que a la hora de vender que unos becerros el color es muy importante este como también a los amigos les interesa el que se venda a buen precio qué piensas tú de eso por ejemplo a la hora de vender quizás no van a sacar un animal puro porque quizás en su canadería tienen cruces de vacas pero cómo les va a ayudar este toro es que lo que tienen que verlo los ganaderos es que por ejemplo conjunto con una vaca media sangre y con un toro puro lo que están metiendo ayer 50 por ciento de pureza entonces sólo en eso de meter un 50 por ciento de pureza ya mejora el ganado que el futuro del corral desde su ganadería porque si sigue porque se tiene ganado regular y le mete un toro regular su ganadería o su genética va para atrás no van a mejorar su alto ganadero en el cambio el amigo ganadero tiene ganado regular y le mete un buen toro el futuro de su corral va a ser mejor que el anterior porque porque está metiendo un animal con buena genética con buena resistencia entonces si los terneros hijos de los toros regulares los vendía a 100 dólares a 150 ya con un buen toro como éste lo que va a estar vendiendo son terneros de 400 a 500 dólares mezcladitos pues porque porque el comprador lo que le gusta es que el torito tenga buen pelaje tenga bonita oreja y bonito color entonces esa sería la ganancia del ganadero y en las hembras pues por lógica la hembra va a ser más bonita bonito color bonito pelaje entonces va a ir mejorando de a poco qué bueno qué bueno este pues acá les tenemos esta opción pueden contactar a giovanni o con gusto le proporcionamos su número recuerden tenemos la dirección vía gps de él para que usted decida venir por acá y no tener ese esa preocupación a ver si llegó el lugar realmente va a guiarlo acá a la ganadería donde está local ubicado para las ventas también ese consejo yo siempre se lo se lo doy a los clientes que manden a alguien a ver el animal a donde sea que compre que lo manden a ver porque muchas veces las cámaras mienten y muchas veces nosotros sabemos tomar bien bonita la foto ponerle un bonito color pero la realidad es otra entonces el cliente tiene que mandar a un familiar oa su trabajador que venga y que vea con de primera mano que el animal que le están vendiendo eso es lo que se tiene que llevar porque hay clientes que me dicen no que mira me dijeron que esto era y no me salió así entonces pero ellos son muy confiados no deberían de ser así hoy en día casi no existe las personas que le van a decir la verdad y por eso es bueno que manden a alguien para que vean qué bueno ese consejo y van y así debe de ser amigos la verdad que ustedes invierten y tienen que darle pues tal como ustedes han hablado con el dueño